Como nuestro Padre Celestial y Santo, que en el servicio a la Santísima Virgen María, aprendan de ella a ser discípulos y discípulas del Señor, con un corazón bien dispuesto a amar a nuestro único Salvador, Jesucristo el Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo al Cielo y a la Tierra, el Señor esté con ustedes. Oh Dios, tu Palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos trajes y estos objetos, y concedo que siempre a los que lo han preparado sepan darte gracias, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar por la invocación de tu Santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy buen trabajo, que el Señor le recompense tanto esfuerzo de educación y su servicio. Gracias. 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 Gracias.